qué tal amigos una vez más el bombi tuber chalateco bien muchachos en esta ocasión voy a estar mostrándoles a ustedes un vídeo de cómo estar haciendo lo que son drenajes para aguas lluvias el cual voy a estar haciendo en este día utilizando pipa de 3 pulgadas y lo vamos a estar haciendo este trabajo justamente en todo alrededor de una piscina donde anteriormente cuando quitamos todos los árboles que habían ahí las plantas ustedes pudieron observar a los que siguen los vídeos pudieron observar de que todo lo que es el agua sucia proveniente de la parte de afuera de la piscina se llenó de tierra y se puso bien sucia el agua así que en esta ocasión vienen más lluvias a partir de hoy domingo por la noche y pues vamos a tratar de evitar de que esto vuelva a suceder utilizando lo que son estas pipas que vamos a estar poniendo y al mismo tiempo vamos a estar tratando la manera de dejar todo conectado para cuando vengan las lluvias que no vaya a suceder lo mismo así que el agua que vaya a caer que llegue justamente a cada uno de los drenajes y de esta manera use las líneas que voy a estar instalando para poder salir del lugar donde se acumula toda la cantidad de agua que cae así que muchachos en esta ocasión voy a pasar de una sola vez por las tiendas buscando los materiales que necesito y al mismo tiempo pues ya una vez llegando ojalá que logremos llegar a buena hora para darle lo que es una y así de esta manera muchachos estar haciendo el trabajo completamente a tiempo para que las lluvias que vayan a llegar para acá no vayan a perjudicar nuevamente lo que es el trabajo que vamos a estar desarrollando en este caso que no se vaya a llenar de suciedad la piscina así que muchachos espero de que sigan este vídeo hasta el final y al mismo tiempo quiero agradecerles por siempre ser parte de los vídeos del bombi tuber chalateco y pues de esta manera empezamos y potes vámonos bien muchachos acabo de pasar a las primeras dos tiendas y no he podido encontrar una de las piezas importantes que necesito para hacer los trenajes así que voy a ir a una tercera tienda ahorita no sé a ver ojalá que logre encontrar todo esto en todas las tiendas donde pues ya busqué en la tienda de gondipo yo busqué los de los más cercanos que tengo aquí conmigo y pues a ver si lo logramos encontrar porque si no se me va a hacer tarde vamos bueno muchachos entonces me ha tocado venir hasta la tienda de aplan más o menos son como 30 minutos casi los que me toco que recorrer para lograr encontrar estas piezas logré agarrar nueve piezas necesito 10 pero voy a ver si logro reducir un espacio para poder hacer todo lo que son las conexiones respectivas justamente tuve que pasar por como cinco tiendas para lograr encontrar lo que son estas pipas de tres pulgadas y lo que más andaba buscando son estas piezas las cuales son las que exactamente necesitaba no estaban en ninguna de las tiendas que yo pasé justamente en una low en las que pasé solamente tenían tres piezas y ocupaba ocho nueve o diez pero de igual manera logré encontrar nueve así que llevo suficientes y llevo también los drenajes y unos cuantos noventas cuáles son los que voy a estar ocupando también al mismo tiempo de esta manera pues buscamos de que la tóxica esté completamente satisfecha de que pues nos toca venir a trabajar y así pues no puedan estar en dudas en que uno anda nada más de patichuchu por ahí queriendo hacer algunas cosillas extras así que ahorita vámonos para el trabajo ay 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 miren muchachos ya se empiezan a poner las nubes así que tengo que meterle la pata porque si no me va a caer el tormentón encima yo sin poner ninguna línea pero bien faltan 15 minutos para la una así que voy a empezar ahorita de inmediatamente nomás llegando a hacer todas las conexiones respectivas ya llegamos bueno pues aquí ya tenemos los materiales y les voy a más o menos estar mostrando cuál es la parte que vamos a estar haciendo lo que esta instalación de la de las tuberías como pueden observar ustedes aquí ya tengo unas líneas que ya están conectadas lo único que me hace falta es calibrarlas dejarlas a nivel y otra de las cosas es que esta línea que aparece acá es la que va a estar tirando el agua completamente toda hacia lo que es esta parte del terreno todas estas líneas que están acá y esta que tenemos aquí es un drenaje aquí tenemos otro drenaje y lo que va a estar sucediendo en esta ocasión es que todo el agua que venga de acá de estos lados y acá va a estar circulando justamente hacia los drenajes y de los drenajes va a agarrar dirección hacia lo que es la parte del jardín que está ahí de ese lado todo el agua que se venga en todas estas pipas va a estar llegando para allá así que pues como ya tengo aquí una parte comenzada voy a estar continuando con esa misma voy a conectar toda esta parte aquí esto que ya está abierto el día de ayer el jarrón anduvo por aquí limpiando todo esto aquí tengo otra pipa que es la que va a dar allá a aquel lado no estoy seguro si la voy a conectar igual pero por el momento pues voy a hacer las conexiones aquí solamente me falta romper hasta esta parte aquí tenemos todo esto aquí este zanjo ya está abierto y vamos a estar llevando todas las conexiones a partir desde allá de la última caída vamos a lograr ver si logramos hacer que toda el agua tenga la suficientemente caída para que ya esté al final de todo su recorrido así que empezamos vamos a quedar bien vamos a ver si logramos hacer que pueda ¡Suscríbete! ¡Uh! Bueno muchachos, ya terminé de abrir todo lo que es la zanjería para donde va a ser la conexión respectiva que voy a estar haciendo, así que ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a conocer todas las conexiones y a ver que tal me quedan, tengo que ponerlas todas a que vayan con desnivel, justamente a que vayan a buscar todo lo que es la salida de toda aquella línea que va para allá, así que voy a empezar. ¡Suscríbete! Se pueden utilizar, traen adaptador para eso, tengo 4 noventas, agarre couplings, agarre glue, este es el que voy a estar utilizando para pegar las pipas, y los que más me costó encontrar son estos, por los cuales anduve batallando a ver donde los encontraba, la tóxica pensó que andaba con la otra tóxica, va, eso lo perro. Así que muchachos, esto es lo que voy a estar haciendo acá, y vamos a empezar las conexiones de allá, así como tengo nuevamente, a seguir esta línea, a llegar hasta el final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, en esta ocasión yo les tengo que echar pegamento a todas y cada una de las pipas por las razones de que. No queremos de que suceda lo mismo que sucedió anteriormente con las líneas viejas que cancelamos, porque, pues al no estar pegadas, las raíces de las palmeras se metieron entre medio de las uniones de las pipas. Entonces, en esta ocasión le vamos poniendo glue para que no suceda eso, miren, y así quedan completamente bien pegaditas las pipas, ve, ahí está. Ya vengo dejando corte parejo, ya tengo aquel de A, tengo esta, aquí tengo una vuelta donde es la parte de la esquina del pool, ya traigo toda esa pareja, miren. Y le vengo poniendo el nivel para que traiga una mínima de caída del agua, para que esto, pues circule muy bien el agua, que no se entretenga en nada. Y al parecer, miren, ya comienzan los vientecitos, ya comienza a ser algo de brisa, eso significa de que la lluvia, pues se va a ir acercando poco a poco según cae la tarde. Aproximadamente, pues ya son las 2 y 22 de la tarde, y necesito, al parecer de las 5 en adelante va a llover, así que tengo todavía casi 3 horas para completar y llegar hasta allá. Sigo. Sigo. Vaya, miren, si potes le puedo enseñar, ustedes estarán viendo por qué hice esta pegazón acá. Miren, la razón es de que acá, en esta vuelta, aquí va a salir este, buscando aquella dirección. Y le puse un, para un drenaje extra acá, y está el otro aquí cerca, estamos aproximadamente a, voy a medir para que vean. Vamos a ver. Estamos aproximadamente, miren, a 6 a 7 pies de distancia, el próximo drenaje. Y el otro sí lo dejamos a 9 pies de distancia, aquel de este. ¿Por qué razón? Porque justamente en esta área de acá se concentra muchísima agua, y lo que quiero es que estos dos drenajes den abasto para sacar todo el agua suficiente que se vaya para afuera. Lo que no quiero es que se entretenga demasiada agua acá, y así de esa manera se succiona todo y se va de una sola vez para afuera. Así que pues, así es como va quedando. Ya llegué justamente a esa esquina, ahora solo me falta tirar toda esta parte recta hasta allá. Vámosle. ¡Suscríbete! 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 Tenemos una caída y es la que va a venir a recogerse hasta acá No le puedo dar más para allá porque entonces ya no me queda espacio para poner drenaje Quedaría muy alto Pero así es como está todo Miren, toda la línea corre con la mínima de caída todo alrededor de la piscina Y esa agua va a ir a desembocar justamente ahí Justamente por ahí donde va a ir a desembocar todo el agua Ahí por donde está ese tubo del barandal Ahí va a desembocar todo Ahora voy a empezar a echarle tierra Ya lo tengo todo con su respectivo desnivel Voy a poner la tierra y de una sola vez le voy a poner las barandillas O sea, las tapaderas que va a llevar Para que se filtre el agua a la hora que venga la lluvia Y pues esto ya tiene que quedar completamente terminado Ya son, déjenme ver Vamos a ver, son las 4.5 de la tarde Justamente a esa hora terminé, a las 4 de la tarde Y pues, sí, como les digo, voy a empezar a sellar ahorita A ponerle tierra a todo alrededor Y pues, a ver, qué tal me va con el tiempo Continuemos Bueno señores, ya casi termino de enterrar todas las líneas Bueno, les voy a mostrar desde adónde empieza todo Hay alguna parte que no la voy a enterrar Porque esto está del otro lado de la propiedad Y necesito más tiempo Eso de igual manera no me interesa tanto Así como las partes aquí donde necesito enterrar Aquí es, miren A partir de acá Aquí hay una conexión Hay una Y que una es la que sale para allá Y la otra viene para acá Bueno, no es una Y, una famosa Santi como le dicen Entonces, la que viene para acá, para este lado Llega hasta ahí donde está este drenaje Y luego de aquí, corre para el otro que está ahí Se acancen a mirar ahí Se los voy a enseñar a cerca Aquí está uno Aquí está el otro Bien, tengo estos dos drenajes Esto porque el agua, cuando descargan el agua ahí Cuando limpian el tambo ese de la piscina Se viene todo el agua para acá Y al llegar acá Se hacía posa anteriormente Y se iba una parte para la piscina Entonces le pusimos dos drenajes Para que dé cumplimiento Este y aquel Este es por una parte Y lo otro es que cuando llueve también Se viene mucha agua para acá, para este lado Y pues se hacía el charco aquí también de este lado Así que ahora ya no se va a hacer charco Porque pues vamos a tener estos dos drenajes acá Bien, un pequeño recorrido Es que la línea que continúa a partir de acá Tenemos un drenaje aquí de este lado Tenemos otro para acá Otro aquí de este lado Uno más acá Que es donde voy enterrando Ya miren, solo esta parte aquí me falta enterrar Ahí tengo una sola Esta es una sola mecha Que es la que tengo tirada hasta allá De aquel lado Y esta viene todo completamente Con su respectivo desnivel Es el mínimo el que tiene El agua se va a ir bien despacio Pero si se va a ir Tenemos este otro acá De este lado Anteriormente aquí Se iba muchísima agua para adentro Ya les voy a mostrar Tenemos este otro de aquí Tenemos este otro de aquí Uno más aquí de este lado Y tenemos el último acá Hasta acá Este lo tengo aquí Porque el agua que se descarga De ahí De donde ustedes alcanzan Mirar esta barra de acá Se descarga agua Y entonces esa agua se acumula Se viene para acá Y necesito que esa agua Se filtre aquí de una sola vez Para que se vaya por todos los drenajes Justamente a dar toda Hasta allá Hace una vuelta completa todo Bien Entonces Les quiero mostrar un poco Miren Un poco de De conocimiento De que es lo que estaba pasando Les voy a mostrar A partir de acá Ahorita Si ustedes ven No está lloviendo Pero ahorita A partir de acá Les voy a mostrar Que es lo que estaba sucediendo Realmente El día que estaba lloviendo Bastante Miren Miren como se mira Toda la piscina Ha rebalsado En su totalidad Acá se puede mirar El agua completamente Ya no sirve Porque esto ya está No se mira absolutamente Nada Nada hacia el interior Y pues No hay nada más que hacer Así que Pues a ver Qué Decisión va a tomar Aquí el don Nosotros vamos a trabajar Bueno Entonces ahora Les voy a mostrar Cómo está actualmente Miren Entonces Ustedes observaron De que aquí Estaba saliendo el agua De lo que Allá había rebalsado Todo lo que es la piscina Y por esa Justamente razón La están limpiando Porque se metió Muchísimo lodo Entonces Todo esto Que yo les caminé De este lado También aquí De este lado Ustedes miraron Ese pequeño video Miren muchachos Esto es lo que Yo les estaba diciendo Aquí en esta parte Que ustedes pueden mirar Es donde Estaba apareciendo Muchísima agua Y toda esta agua Se estaba tirando Justamente Para este lado Acá De la piscina Lo cual Ya la tenía Completamente Rebalsada Miren Así que vamos a ver El agua se estaba tirando Acá Por este lado Más o menos Entonces Por eso le puse Dos drenajes Aquí cerca Para que el agua Que logre llegar Hasta el cemento Que se filtre Justamente aquí En cualquiera de los dos Y también acá Tenemos otra Descarga de agua Que esta viene Del techo Esta viene Acá Y descarga El agua Ahí Entonces Por eso le puse Un drenaje Ahí cerca Para que Inmediatamente Se recoja el agua Ahí también Y se vaya Así es como Lo tenemos todo Entonces muchachos Hoy si Ya les voy a ir mostrando Y ahorita Solo voy a terminar Y les muestro Como va a quedar Ya todo tapado Ay hijo de polla Las 5.55 Se me hicieron Las 6 de la tarde Prácticamente Me oscureció Miren Como se mira Todo el panorama Bien oscuro Pues entonces Ya lo último Que voy a hacer Es Voy a Echar agua Aquí En la última En el último drenaje Porque quiero mirar El desnivel Que le dejé Que funcione Correctamente Porque Si las lluvias Van a ser fuertes Necesito de que Pues el agua Este corriendo Con buen fluido Para que no se detenga En ningún lugar Y no se vuelvan a hacer Posas aquí En todo esto Así que Eso es todo lo que voy a hacer Muchachos Pero ya Tengo todo cortado Ya tengo todo listo Todo preparado Vamos a ver Vaya Miren aquí Tengo la manguera La tengo con suficiente Presión Miren Para que vean Entonces Ahorita voy a destapar Este drenaje De acá Corrieron Los subpilotes Voy a destapar Este drenaje De acá Y De inmediatamente Voy a empezar A echarle Toda la presión Del agua Y me voy a ir Caminando Hasta donde va a ir A salir Todo lo que es el agua Lo que quiero mirar Es que El agua Llega bien rápido Hasta allá Eso va a significar De que la caída Del agua Miren Tiene buena presión Eso va a significar De que la caída Del agua Que le he dejado Va a estar trabajando Muy bien Así que Nos vamos a ir A ver aquí Miren Vamos a ir uno por uno Ahí está corriendo El agua Miren A ver El que sigue Ahí está circulando El agua Aquí corre un poquito Menos La razón es De que aquí Quedo un poquito Levantado Porque hay unas pipas Pero Ahorita vamos a ver Ahí está circulando También muchachos Vamos a ver Vamos a la que sigue Esto va a circular Un poco despacio Pero de aquí para allá Va a correr bien rápido Ya van a ver Miren Ahí está circulando El agua A ver Vamos a la que sigue Bueno Ya miramos De que todo esto A ver si se alcanza A mirar ahí A ver si mira Cómo está circulando El agua Seguramente Aquí Va a ser lo mismo Vamos a ver Ahí está Miren Ahí está circulando El agua Bien Va a estar más rápido Que yo Bueno Aquí La otra que tenemos Está hasta aquí Vamos a ver Ahí está circulando Miren Vamos a ver La que sigue Acá También está circulando A ver Aquí también Está circulando Aquí está circulando Un poquito más despacio Tiene menos desnivel A ver aquí Aquí también Ahí está corriendo despacio Pero está corriendo Ahí A ver Vamos a Ya se puede escuchar Toda la cantidad De agua Que está saliendo Este O bueno Este es esto Comienza de aquí Para ya Ahorita les voy a mostrar Allá Miren Porque ahí está La pipa La que va a estar Echando el desagüe Ahí se escucha Miren Ahí está cayendo Todo el agua A ver Bueno Este es el final Que va a tener Todo el agua A partir Desde allá Donde le puse La presión Del chorro Así que Si potes Esto es todo Lo que les quería mostrar Yo creo Que es más Que suficiente Y así que Vamos a llegar Hasta aquí Con el video Del día de ahora Gracias muchachos Por haber mirado Este video Hasta el final Les agradezco Mucho Como siempre Y nos vemos A la próxima En un video más Del bombi tuber Chalateco Adiós muchachos 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 Adiós muchachos